10 de 12 10 menstruaciones de 12 No sé por qué me da tanta paz este paisaje Que no es paisaje Bueno, pues ya salí del Gipnasio, vengo aquí yo sola Y Voy a mi casa Me he tocado caminar como 8 cuadras Aprox Bueno, ayer ya no terminé el vlog Porque realmente me sentía mal Y comencé a Pues llegué y solo comencé a dormir todo el día Literalmente Y ahorita me acaba de llegar Un paquete de Shein Que al parecer es Una prenda que me regalaron O sea, me regalaron ropa Y les voy a hacer un video sobre Cómo hacer que te regalen ropa Sin ser influencer Porque pues evidentemente yo no soy influencer, ¿no? Y... Pues ya Voy a abrirlo Y voy a hacer también un video Aparte de cómo Cómo pueden recibir ropa gratis De... De Shein Si quieren Bueno, supongo que sí Es algo interesante Así que lo voy a hacer Por lo mientras También me quiero hacer un Maquillaje Algo Navideño Como que muy ad hoc A estas fiestas A ver qué sale Realmente no estoy muy segura De qué voy a hacer Porque me hacen falta Muchos accesorios Que quiero Para el maquillaje Que pienso Pero voy a A intentarlo Y pues voy a enseñárselos A ver qué tal Bueno, voy a Empezar poniendo Corrector Y difuminándolo Como prebase Voy a hacer un maquillaje Un poco Un poco rojizo Corrector 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 Por todos lados Siento que las Ojeras Que tengo ahorita Se ven Demasiado Entonces Oh Bueno, ahora Voy a ir aplicando Ay, quiero Hacerle Zoom Pero creo que no puedo Bueno Voy a estar aplicando Un tono como Naranjita Rojito Naranjoso No sé Cómo decirles Esta Es una paleta Que compré Que se llama De Macy How Macy How Esa Bueno Ya puse Como nada más En la parte Donde no No es mi Párpado móvil Entonces nada más Voy a empezar A difuminar Ese Bueno Lo voy a aplicar Primero Y luego lo voy a empezar A difuminar Ya que está aplicado Con una brochita Angular Como esta Bueno A mí se me Facilita mucho Hacerlo con este tipo De brochas Y voy a empezar A difuminar El color Hacia arriba Poquito a poquito Para Para que no Se vea como El manchón Ahí todo feo Y va a ser Súper súper básico Pero como le voy a poner De alineador Pues quiero que se vea Intenso Quiero que se vea Como Como que bien Bien producido Pero pues realmente Nada más voy a ocupar Dos Dos sombras Que va a ser esta Y una Dorada O una plateada O no sé cuál Voy a usar Pero Pero una de esas dos Quiero que los dos ojos Queden Simétricos Y aquí Ahorita voy a limpiar Nada más Con una toallita húmeda Le voy a hacer Hacia arriba Y ya Eso es lo que voy a hacer Y Bueno así Así le voy a seguir Si se dan cuenta Nada más estoy difuminando El color Hacia arriba No hacia abajo Porque ahí es donde voy a poner Como la otra sombra Ahora de La paleta De Purplex Voy a estar ocupando La Rebel Eyes Voy a estar ocupando El tono Magic Que es este Blanquito La verdad Este me encanta Me encanta Es como Toma un tono Medio tornasol O sea Ni siquiera Es ese color En sí Pero lo voy a aplicar Solamente en el párpado Móvil Tiene Les digo Tiene un tono Como un subtono Tornasol Que queda Hermoso Divino Bello Y Termina siendo Entre azul Morado Así Entonces nada más Lo voy a poner No tiene que quedar Perfecto Solo lo voy a Aplicar Unas Dos o tres veces Justo En el párpado Móvil Subiendo un poquitito Un poquitito Y después de esto Voy a poner Un poco de Delineador Negro Y me voy a enchinar Las pestañas Y eso Va a ser Todo Ah y unos Hermosos Y sensuales Labios rojos O cafés No sé Y así Terminó El maquillaje Creo que no se aprecia Muy bien Porque como ya es de noche Pero Los voy a Los voy a acercar Si algo Odio Son los Baby Hares Que siempre están ahí Pero bueno Así quedó el maquillaje La ceja Creo que aquí Ya de cerca Como que logro ver Que es lo que le falta Pero bueno Así Solo son dos tonos De sombra El delineador Y listo Y solamente pues Abajo Igual puse Puse pues La misma sombra De aquí arriba Y eso es todo Y en los labios Nada más Es como un Subtonito Rojito Rosadito Que lo junté Con el EOS Para que no los tuviera Tan resecos Porque no tiene caso Y es muy noche Y para que Maquillarme Súper Súper cargado Y pues así Terminó El maquillaje Y el vlog Y el vlog Y el vlog Y el vlog